Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y lo primero de todo, anoche he cogido un poco de catarro Así que si me veis con voz de mongólico, pues os pido perdón Pero bien, no hemos venido aquí a juzgar mi voz Sino que vamos a hablar de la que se va a venir Y es que es tocha, eh Porque realmente, después de la última actualización que se viene en junio Teniendo en cuenta que junio es el mes por excelencia Suele ser mayo, pero como no toco brautal Pues se traslada a junio Esa actualización que suele ser la mejor o segunda mejor del año En muchas ocasiones ha sido la mejor del año En esta ocasión ha sido un churro Es decir, ha sido una muy mala brautal Por lo cual, digamos que Yo creo, yo creo Que esa actualización buena que se iba a venir en junio Pues no se ha venido porque no les ha dado tiempo Y por ende debería de venirse en agosto Ya llevan un mes desde que han vuelto de vacaciones Habrán finalizado Lo que sea que fuera, que fueran a sacar en junio Y lo sacarán en agosto O no, o no, porque como os digo ya vienen de vacaciones Y hay un detalle muy importante a la hora de valorar este vídeo Se ha dicho por parte de Supercell Que no va a haber actualizaciones mid-season Es decir, que en medio de la season no va a haber actualizaciones Y esto es vital para entender lo que os voy a contar ahora ¿Vale? Evidentemente, si la brautal de agosto es mala Hay que aguantarse Porque vienen de vacaciones Tenemos que poner el foco en la siguiente Aunque puede que en agosto salga buena actualización No lo sabemos La pregunta es la siguiente ¿Cuándo va a salir la próxima actualización? No esta que viene ahora, sino la otra La próxima brautal Yo le he dado muchas vueltas al coco Y por primera vez en mi vida Tengo dudas de nivel legendario Y os voy a explicar por qué Hay un matiz muy importante El día 31 de octubre es Halloween Festividad extremadamente importante para Supercell Bien, con esos datos en la mano Vamos a marcar en naranja El inicio de los nuevos pases de batalla Que van a abrir en el futuro Salen los primeros lunes de mes Por lo cual, el día 5 vamos a tener un pase de batalla El día 5 de septiembre Y el día 7 de noviembre vamos a tener otro pase de batalla A partir de ahí es muy sencillo Es decir, siempre sale la actualización Digamos que la semana anterior Y la brautal la semana anterior a la actualización Por lo cual, se dibujaría así En agosto, tres cuartos de lo mismo Si sale el 5, pues la semana anterior El miércoles aproximadamente Siempre suele ser el miércoles Aunque puede variar entre martes, miércoles, jueves Aquí tendríamos la actualización Y aquí la brautal Claro, si nos vamos a la actualización de diciembre Vamos a poner que realmente tenemos aquí La actualización, vale Digamos que en enero, el día 2 Saldría el nuevo pase Y aquí tendríamos la brautal O sea, no sé cuál de las dos cosas Me parece más rara Si tener el día 24 de diciembre Que es navidad Una brautal Que no le pega Porque es que la gente está de vacaciones A su puñetera bola No está brautal Y menos sacando una actualización de diciembre La misma semana de las campanadas Es que no tiene ninguna lógica Y lo mismo me pasa con la actualización de octubre O sea, tener en cuenta Que el día 31 es Halloween Me estás diciendo que me vas a sacar Una brautal El día 29 Para anunciarme el contenido de Halloween Cuando Halloween ya haya finalizado Evidentemente no Entonces aquí hay dos opciones O nos meten el contenido De Halloween En la actualización de agosto Y claro, la actualización de agosto Va a ser súper grande Porque ya nos están metiendo Todo el contenido que se va a venir Durante el mes de Halloween Lo cual yo es que tampoco le veo el sentido Es que no le veo el sentido Por más que lo pienso Porque meter en agosto Una actualización de Halloween Con ambientación a lo mejor de Halloween Es que no, no tiene sentido Por lo cual ¿Qué es lo que pudiera suceder? ¿Qué es lo que más o menos tendría sentido con todo? Hombre, lo más inteligente sería pensar Que van a sacar más actualizaciones, ¿no? No solo las que ya están marcadas por decreto Sino alguna más Pero según ellos no va a pasar Así que si entendemos que no nos han mentido Que nos han contado la verdad Solo vamos a tener la actualización de agosto Y otras dos más En lo que resta de año Por lo cual Lo más lógico es Adelantarla Es decir Meter a lo mejor Una Brautal el día 8 Sacando la actualización El día 12 En la cual ya me vas a meter Una, dos, tres semanas De contenido de Halloween Aunque es raro, ¿eh? Porque Supercell La pela es la pela Y va a querer estar ganando dinero Con la actualización de Halloween Durante todo el mes Es decir Desde el día 3 Lunes día 3 Ya que empiecen a salir skin de Halloween Para ganar pasta Pero es que Es que de alguna manera Tengo que cuadrar esto Y en la actualización de diciembre Pienso lo mismo ¿Me puedes sacar una Brautal el día 24? O sea, no me la puedes sacar Me lo tienes que adelantar Y me lo tienes que adelantar Un poquito acorde Con lo anterior Por lo cual Yo creo que Pudiera ser Que salga acá El día en la Brautal Y el 14 en la actualización En cualquier caso Al punto en el que quiero llegar Si la actualización de agosto es mala La actualización de octubre Tiene que ser Jesucristo Pero Jesucristo A un nivel O sea, tendría que ser La mejor actualización De la historia Pero multiplicado por 8 Y os explico por qué Generalmente Todos los años Hay dos Brautal buenas Que es la de mayo Y la de noviembre ¿Vale? En este año No va a haber actualización De noviembre Salvo que esto Nos lo adelanten más Y nos lo pongan más o menos aquí Que pudiera ser Pero bueno Vamos a suponer que Vamos a suponer que no No, yo creo que no Porque serían dos Brautal en un mes O sea, en dos meses Dos Brautal Por lo cual no lo creo Si tendemos a la lógica El mes de octubre Tiene que ser Bueno Porque te sacan la actualización De noviembre La de noviembre-octubre Os recuerdo que el mapmaker Que en su momento fue una revolución Salió en octubre No en noviembre Ni en diciembre Y además tendrían que meter La mecánica Que no se ha metido en junio Suponiendo que exista Porque claro Yo soy el defensor A capa y espada De que No les dio tiempo A meter el contenido bueno en junio Y se les ha ido Pero es que igual No había contenido bueno Puede ser que no hubiera contenido bueno Y simplemente ha sido una mala actualización Y yo es que estoy últimamente Mirando las actualizaciones De Clash Royale Que es más o menos Su primo hermano Y es que Me parecen mucho mejores Que las de Brawl Stars Y es raro Porque históricamente Era al revés Era Brawl Stars El que llevaba siempre La delantera En cuanto a todo Y últimamente Es Clash Royale Claramente El que está llevando La delantera Por lo cual En octubre Pueden ocurrir dos cosas O bien que sea Una muy buenísima actualización O bien que sea La mejor actualización del año Si la actualización de octubre Es mala O sea Yo creo que aquí Si que RIP Brawlers Porque realmente Que me vas a esperar A sacar una buena actualización A mediados de diciembre Que es cuando tienes Que sacar esta actualización Porque aquí No quiero que la saques Tendría todo el sentido Ojo para mi Pero es que no quiero Que saques una actualización aquí Y luego otra aquí Porque no cuadra No cuadra con lo que ellos han dicho Si realmente No hubieran dicho Que no va a haber actualizaciones A mitad de Season Entonces tendría Todo el sentido del mundo Porque me vas a meter Dos actualizaciones más Aparte de la de Agosto Para meterme El tema de los pases de batalla Y aparte de esas dos actualizaciones Me vas a meter Una adicional más Para meterme Una nueva mecánica Que a decir verdad Tendrían que ser dos Porque tienes que meterme Dos actualizaciones buenas En lo que va de año Y es que no va ninguna En lo que va de año No ha habido ni una sola Buena actualización Por lo cual me tienes que meter Dos actualizaciones buenas En dos Brautal consecutivas Y no sé si tengo Fe en que eso ocurra No sé si me estáis Entendiendo gente Es bastante Complicada La situación Que tiene Brawl Stars Ahora mismo Porque ahora mismo El nivel de exigencia De los usuarios Que todavía No han desinstalado Es alto O sea Yo gente Sé que si la actualización De agosto es mala Todo el mundo Se va a enfadar Pero tenéis que entender Que es que va a ser mala Porque toda la vida Ha sido mala La actualización de agosto Eso sí Suele ser muy divertida Generalmente Lo que hace Supercell Para compensar La mala actualización De agosto Es meterte Las mejores skins del año Suelen venir en agosto E incluso yo Pienso que Puede que haya Dos Brawler En esta actualización Uno Del pase de batalla Y otro Legendario Porque ya pones el título De nuevo Brawler legendario Y ya Más o menos Salvas la actualización Aunque sea mala Por lo cual Creo que pudiera venirse Un Brawler legendario aquí Ojo que no lo sé Es mi opinión Y luego En octubre Se tendría que venir La actualización buena Que pudiera ser Doblemente buena Salvo que sea Buena en octubre Y buena en diciembre Pero es que claro Si es buena en diciembre Deberían de adelantarla más Porque es que Es que se te acaba El mes de diciembre Y O sea No puede ser que la actualización Salga a mitad de diciembre Es raro gente No hay por donde cogerlo Así que si tenéis alguna teoría Me gustaría que la pusierais En la caja de comentarios Yo de momento voy a dejar El vídeo por aquí Así que nada Muchas gracias a todos Por verlo Os recuerdo Si habéis llegado hasta el final Que sé que la mayoría No habréis llegado Pero si habéis llegado Que puedo vivir de esto Gracias al código Spiuk En la tienda Así que Código Spiuk En la tienda Sobre todo Para esas guapardas Que se van a venir Que estoy completamente seguro De que así va a ser Lo dejamos en este punto Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Chau 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 Chau